Me enredaste, me enredaste, y yo que volví a caer Me prometiste, dedicaste, y me dejaste, como un chico Y aunque los dos no fuimos lo mejor, tú me mentías mientras yo te pedía perdón Me diste nada, cambié el corazón, y yo esperaba solo un poco de amor Es que al final son todas iguales, quieren todo lo mismo, quieren que volarme Son todas iguales